Música Música Que se lo vemos por a todo el mundo, Zulo Ahora hay que caer con el moro Eso es Joder ahí, chavales Estos mierdas de las buenas, primo Mierdas de las buenas, a ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Guarden más golpes, coño, ¿está tonto o qué? Guarda lo que eso es oro Que pesea de rey nos estamos pegando, ¿eh? Que bien Ya estuviera todo hecho A ver si se cree que la policía es tonta Eh, pues, esos de ahí atrás no eran muy listos, ¿eh? Y tú sí, ¿no? Somos los reyes del mambo ahora, vamos Con cuatro placas de Hachi Y yo gato, tú estás siempre muy estresado, ¿no? Suizo, para que yo me bajo aquí No me ha escuchado, gordo Para que me bajo Mira un ratillo por la ventana y te relaja, anda ¿Dónde vamos, Suizo? Cambio de pase ¿Qué? Ya ¿Todo lo sabe tu hermana? ¿Mi hermana? Por culo mi hermana A partir de ahora las bozas las meto yo Ley de vida, gato Pa' que entre lo nuevo, lo viejo. Por eso mandaste Matana a vivir como un perro, ¿no, maricona? Murió como vivió. ¡Se acabó la chachara! Buenos días. Soy Blanca. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Él es Joaquín Romero. ¿Me ha pasado el va, Darío? No, no. Nada, tranquila. Queremos hacerte unas preguntas. ¿Podemos pasar? Sí. Muy bonita tu casa. Él es Ibra, mi pareja. Buena. ¿Y de qué queréis hablar? ¿Qué nos puedes contar de Olga de la Cova y la mansión de mi hija Costa? Que estuve trabajando allí unos días, hace un par de semanas. Limpiando. Oye, ¿por qué solo unos días? Porque no me llamaron más. ¿Y viste algo raro en la casa? ¿Claro? No sé. Bueno, lo típico después de este tipo de fiestas, claro. ¿Y qué es lo típico? Ay, yo qué sé. Yo es que iba allí por la mañana a limpiar. Pero vaya, que uno sabe lo que limpia. ¿Cómo consiguió ese trabajo? Llamando. ¿A Olga? Sí. ¿Y cómo consiguió su teléfono? Con la tarjeta. Que ya ha retirado, pero es que no sé ni dónde está. Se llama Manoelia. ¿Te suena? Puede ser. ¿El periódico? De la niña que mataron, ¿no? Creemos que solía asistir a las fiestas de la mansión. Pues yo no la vi seguro. No, claro que no. ¿Cómo la vas a ver? Si tú no ibas a esa fiesta. Que yo no la vi por la casa. Que eso es lo que quería decir. Que yo no la he visto, vaya. ¿Qué pasa? ¿Nada? ¿Qué va a pasar? Que venía aquí a mi casa, me estáis haciendo estas preguntas, yo no sé qué coño queréis. Salome, hay algo que quieras contarme sobre Noelia. ¿Quién quiere un abogado? Yo maté a esa niña. ¡No! ¡No! Salga del vehículo. ¿Qué? Salga, por favor. ¿Esto de qué coño es? Pero no, ¿esto de qué va? ¿Sabéis quién soy yo? Perfectamente, no se preocupe. Asuntos internos. Ya nos conocíamos. ¿Qué pasa? ¿Que estáis aburridos o qué? ¿Eh? ¿No tenéis nada que hacer? ¡Eso no es mío! Va a tener que acompañarnos, comisario. Que es una trampa que lo has puesto tú, no, gilipollas. Eso lo has puesto tú ahí. Me cago en la... ¡Suéltame! 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 Alegra de verle, comisario. Alegra de verle hecho una mierda, como está ahora. ¿Cigarrito? ¿Eh? ¿Mucharlo? No lo he dicho. Lo que no me alegra tanto es que esté perdiendo la memoria. De tal manera hubiera dado igual, ¿verdad? En su momento estuve leyendo mucho sobre los pederastas, investigando... ...sobre esos motivos, la manera de atraer a los niños. Casi ninguno se arrepiente. Todos dicen que era... ...su manera de amar a los niños. Si yo hubiera sabido en sus momentos que ustedes... ...lo único que me consuela es el infierno por el que está pasando. ...que le tengan que dar de comer... ...que se mee encima... ...que se cague en lo harto. ...como los niños, chico. No. Qué ironía de la vida, ¿verdad, comisario? Ahora tenga usted un momento de... ...lucidez... ...y se pueda dar cuenta. Ojalá. Bueno, comisario, me tengo que ir. Sigue teniendo usted los mismos ojos de ellos de puta de siempre. Amén. Amén. Lo mismo. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? Perico. ¿Cómo están? Yo me voy a encargar... ...de que estén bien. Todo el mundo se equivoca. y tu futuro está lejos de aquí tú sabes lo que es esto un contrato profesional para jugar en Inglaterra los guiris han puesto como locos han flipado contigo, estoy muy orgulloso de ti Pedro, 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 escúchame escúchame ahora tienes la oportunidad de ser alguien alguien mejor mucho mejor que todos nosotros no puedo, papá si puede, la gente tiene secreto, Pedro no puedo seguir así yo no soy como tú gracias por ver el video no soy como tú 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 por ver el video no soy que países yo no soy como tú i